Gracias por ver el video En el Recalde de Berlís en Sur Carteá presentamos una demanda contra el Ayuntamiento de Bilbao por el derribo ilegal de ley. Recalde de Berlís en Sur Carteá nació para vacunar la calidad de vida de los días recalde tango. Durante estos años hemos colaborado en una cura impositiva con responsables municipales, logrando formas mejoras para el mar. Sin embargo, desde el 23 de septiembre de 2012 y desde que Iñaki Acuna ha logrado la mayoría absoluta, Recalde no solo ha avanzado, sino que nuestra calidad de vida ha empeorado. Y lo que es peor, en su actitud, el Ayuntamiento ha causado gravísimos presuncios al vecindario. Se han rechazado las peticiones vecinales y ampliación de horarios del bus que conecta Recalde con el Hospital de Basurca. Se ha rechazado la ampliación del recorrido del 72 para dar servicio a las vecinas de Ardanto Verde. Y se ha negado la construcción de locales para que más de un centenar de visitantes a los encuentros de malabaristas pudieran alojar sus actividades. Han aparecido grietas en Pelatén y el Ayuntamiento ha incluido cualquier responsabilidad. Por si esto fuera poco, el derribo de Cucucha ha supuesto la pérdida de un centro cultural vital para el barrio. Esto se ha completado en la pérdida de locales, pérdida de dinamismo y de actividades para el barrio. Además, el derribo de Cucucha ha supuesto graves servicios a los comercios privados de la zona. Algunos de ellos ya han tenido que cerrar la zona por falta de clientes. No hay ayudas para estos comerciantes, pero sin embargo, el Ayuntamiento ha puesto el servicio de la visa a la Policía Municipal para que vigile la construcción del muro que oculta el solar de la vergüenza, cuando lo lógico es que esa empresa pagase por una carga privada. Pronto el Ayuntamiento inaugurará un servicio físico que Recalde pide desde hace 40 años. Nosotras siempre hemos pensado que la presistencia ha sido un centro público municipal y Cucucha-Gastecheá era posible y que redundaría en la calidad de vida de dos ciudades Recalde-Galda. Pero la intransigencia principal ha hecho que Cucucha desaparezca. Este centro cívico tendrá 4.000 metros cuadrados o menos. En este centro cívico no hay comedor popular, no se pueden celebrar galas de cita, no hay zona para perder informática, no hay locales de ensayo. Recalde no avanza, sino que por culpa de la intransigencia del Ayuntamiento, retrocede. El Ayuntamiento siempre se ha amparado en la legalidad para postulgar el derribo de Cucucha. Nosotras decíamos que era construir un acuerdo que respetase la legalidad y salvase a Cucucha, ampliamente legitimado por el barrio y por la sociedad de Cucay. El Ayuntamiento dio la espalda al pueblo, pero también, y esto es más grave, a la legalidad que decían defender. En Bilbao no gobierna la ley, sino la voluntad de su alcalde y las empresas. Nadie vigiló el cumplimiento del vehículo de derribo que obligaba a colocar un andamio y demoler planta a planta. Tenían pisas por acabar con Cucucha para evitar que las ciudadanas los debasen. Y por eso, con las pisas para derribarlo, han provocado riegas en los pisos de la Atene. Las pisas que tenían por derribar Cucucha para evitar un tsunami solidario que los salvase, también han hecho que el Ayuntamiento concediera de forma irregular la licencia de derribo. Como ya denunciamos desde los Estados el 21 de diciembre, logrando la paralización de la licencia de derribo a las 24 horas, el Ayuntamiento además ha inculcido su propia normativa al conceder licencia para demoler un edificio incluido en una unidad de denunciación pendiente de gestionar. En una unidad de denunciación, los propietarios tienen que cumplir una serie de denunciaciones con la ciudadanía, lo que se materializa en la previa aprobación de un proyecto de repartulación a fin de perder los suelos para zonas verdes y los equipamientos, costear la organización pendiente y ceder al Ayuntamiento parte de la edificación de la identidad privada que tienen para hacer pisos. Se trata de edificios en los que los derechos de su del propietario no están consolidados hasta que no cumplan con su denunciación. Mientras tanto, no se pueden derribar como si es el recado. Concretamente, en el caso de la edificio de justicia, según la normativa, los propietarios debían ceder parte de los terrenos, que son del barrio, al Ayuntamiento, para ejecutar la zona verde, pagar la urbanización, la descontaminación del suelo y ceder parte de sus derechos para hacer pisos. La cesión de esos derechos, según la normativa, se debe realizar siempre antes de cualquier tipo de modificación en el suelo. La normativa es clara y no deja lugar a dudas. Esta cesión de derechos públicos, en este caso la cesión del suelo, que es de los y las vecinas, y los pagos económicos de urbanización y entrega de parte de los muchos ciudadanos, es un proceso relativamente largo. El Ayuntamiento evitó simplemente porque estos procesos necesitaban en tratarse de los derechos de la violencia. Si hubieran cumplido la legalidad, la lucha habría ganado tiempo. Y se podría...